En que voy en pensión, en que voy en pensión, y voy yo a Tizín, a Pescasturrion, la bela compañía de un botilión, y sin que marunpa y cuba. En que voy en pensión, en que voy en pensión, hay fiel que jugar, que espuse al balón, al minimarket cerco promulgión, y pasas en frente a las personas, en la máquina con tal beret en la cabeza, en gira a 30 horas va a bello pie, en que voy en pensión, en que voy en pensión, en que voy en pensión, ¡Nano! ¡Mando al nevo, con el palón, a mis amigos! ¡Ahora me han escluso de la Baby Gang y no puedo más hacer el bullismo! ¡Nano! ¡Nano! ¡No! 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 Oplá, cuando me sé que te DS la que driega, o ya, ya cuando me ve chilevenola en pesca, O ya, ya cuando me vi chilevenoziele, pero, cuando el nevo de era para jugar, me dijo que repeating duro el pie, por parte de todo el tiempo, $30,000 y nos fuckas en favor de la cabeza, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!